Hola nuevamente mis amigos de YouTube, esperando que se encuentren muy bien, les mando un gran saludo y el día de hoy quiero hablarles de otra nueva parasitosis, que como habrán visto en el título del video se trata de la auxuriasis. Esta parasitosis tiene una amplia distribución en el mundo, puesto que su inseminación se da de persona a persona, sobre todo por las manos, que hayan entrado en contacto con los huevecillos de este parásito y que posteriormente hayan sido llevadas a la boca. La población más afectada son los niños, en una etapa escolar, aunque también pueden ser afectados los adultos, puesto que su método de transmisión no solamente va a ser directo, sino también puede ser a través del polvo, ingresando primeramente por la nariz y luego ser deglutidos. Esta es una llamada a parasitosis de grupo, el parásito es macroscópico y por lo tanto vamos a poder verlo, y una correcta identificación hará el diagnóstico más certero. Primeramente vamos a hablar del agente etiológico, el parásito que provoca la auxuriasis se llama auxiuris vermicularis o enterobius vermicularis. Este es un gusano bastante pequeño, puesto que mide aproximadamente un centímetro de longitud en caso de las hembras, y el macho medirá medio centímetro de longitud. Sin embargo deberíamos centrarnos principalmente en las hembras, ya que los machos van a morir al momento de la cópula, y el diagnóstico se dará más que todo viendo a las hembras. Estos gusanos presentan un color blanquecino, que van a ser bastante delgados, y reciben el nombre popular de gusano en alfiler, puesto que en su extremo posterior van a tener una forma muy puntiaguda y recta. Las personas que tengan esta parasitosis pueden descubrir ocasionalmente a estos parásitos en sus ropas interiores que tengan contacto con la piel perineal. En el microscopio vamos a poder apreciar un ensanchamiento bilateral de la cutícula en el extremo anterior, y van a aparecer unas aletas. Además que su envoltura externa es muy transparente y va a permitir ver el esófago con un bulbo prominente, el cual se va a continuar con el intestino, desembocando al final en su extremo posterior. Este parásito tiene un aparato genital bastante desarrollado, ya que luego de la cópula va a entrar en un periodo de gravidez, donde se podrá observar el útero lleno de huevecillos. Este útero tiene dos ramas que confluyen en una vagina y una vulva, que salen al exterior por delante de la mitad del cuerpo. En caso hablemos del macho, este va a medir como dije la mitad de la hembra, más o menos 0.5 centímetros, va a tener su extremo posterior curvo y va a estar provisto de una espícula copulatriz. Este no tiene mucha importancia en el diagnóstico, puesto que va a morir después de la cópula y va a ser eliminado en las materias fecales. Si hablamos de los huevos, estos van a ser los más importantes en el diagnóstico, puesto que tenemos que conocer que van a ser de color blanco, algunas veces transparentes, y van a tener una característica que es tener un lado aplanado, lo cual le da una característica formal de letra D. Sin embargo, si es que estos huevos se aprecian desde un plano diferente, posiblemente los observemos de una forma ovalada. Estos huevos van a presentar una doble membrana y van a tener con frecuencia una alarma en su interior. El tamaño de los huevos es aproximadamente 50 micras de longitud por 25 micras de ancho. Ahora, si hablamos del ciclo de vida, primeramente mencionar que los oxívoros hembra salen por el ano del paciente y van a depositar los huevos en la región perianal. Estos huevos van a ser infectantes por vía oral a las 6 horas de que los haya depositado la hembra. Los huevos son adheridos a la piel mediante una sustancia pegajosa que a manera de hilera deja los huevos pegados en toda la región perianal. La hembra pudiera vaciar todos los huevos y finalmente morir en el exterior, o en otro caso podría tener un vaciamiento incompleto y se introduciría nuevamente a través del ano para salir posteriormente y dejar el resto de los huevos. Cabe mencionar también que estos parásitos hembra viven aproximadamente 3 meses y que su salida a través del ano no tiene un horario específico, sin embargo, se dice que es más frecuente que salgan por la noche. Si bien los huevos se depositan en la piel, estos pueden caer posteriormente en la ropa o bien caer luego al piso y unirse al polvo. Entonces, estos pueden permanecer tanto en la piel, en la ropa o en el polvo y pueden permanecer viables por varias semanas siempre y cuando haya condiciones de humedad adecuadas, puesto que se dice que la desecación los mata rápidamente. Estos huevos que han sido depositados en la región perianal van a ocasionar en el paciente un gran escosor y la reacción más común va a ser el rascado. Cuando se rasca el paciente van a acumularse estos huevos debajo de las uñas y si se lleva la mano a la boca pudiera reinfectarse o bien al tener contacto con otras personas puede pasárselos a otros. Sin embargo, también se puede transmitir estos huevos mediante la ropa de cama de los niños o las personas infectadas, como por ejemplo las pijamas. También cuando se hace la limpieza de los dormitorios, el polvo de las habitaciones podrían contener huevos que con la acción de barrer pueden ir hacia la nariz o la boca y posteriormente ser deglutidas. Luego de que el huevo ha sido deglutido por alguna de esas formas, la larva se va a liberar en el intestino delgado, luego pasará al intestino grueso. Aquí se va a desarrollar y se va a transformar en un adulto, en un periodo de tiempo de más o menos 2 a 4 semanas. Estos parásitos se van a mantener adheridos a la mucosa del intestino por medio de sus labios o aletas anteriores y en sí no van a ser capaces de herir o penetrar esta mucosa. Y podemos mencionar que los parásitos adultos que viven ahí van a poder copular donde los machos, luego de realizar esto, van a ser eliminados y solamente quedarán las hembras con los huevos. Se dice que estas hembras van a tener aproximadamente 10.000 huevos que van a llenar todo el útero. Luego, como ya les expliqué, saldrán por el ano y depositarán los huevos mediante una sustancia pegajosa en la región perional. Entonces se volverá a rascar el niño y puede reiniciar el ciclo nuevamente. Si hablamos ahora de la patología y patogenia, no van a existir lesiones características producidas por los oxívoros. Sin embargo, el mismo hecho de que los parásitos migren y salgan a través del ano y caminen por la piel, va a ocasionar una reacción inflamatoria local que posteriormente, por el rascado, puede agravar esto y condicionar a la aparición de una infección mediante estas lesiones. También se ha descrito que hay una migración hacia órganos internos, donde los parásitos adultos o los huevos pueden actuar como cuerpos extraños y dar origen a los granulomas. En caso de la infección se produzca en una niña o una mujer, estos parásitos pueden migrar a los órganos genitales femeninos, como la vagina, causando vulvovaginitis. En general, en todos los pacientes podrían migrar al peritoneo, apéndice, hígado. Si podemos analizar unos cortes histológicos de tejido que presenten a estos parásitos adultos, podríamos observar lo que son dos salientes laterales simétricas de forma triangular, que se corresponden a los cordones longitudinales en la cutícula. Ahora hablemos de las manifestaciones clínicas. Se dice que cuando tenemos infecciones leves, estos van a provocar pocas o ninguna sintomatología, siendo que la intensidad de los síntomas va a estar en relación directa con el grado de infección parasitaria. Y como esta parásitosis afecta mucho más a los niños, es importante hablar más que todo de lo que pueda acontecer en ellos. Por ejemplo, los parásitos, mediante una acción mecánica, a través de la salida de estos por el ano, pueden hacer que el niño siente una sensación de cuerpo extraño, un ligero dolor y mucho prurito en esa región anal, lo cual puede originar que se rasquen y producir excoriaciones en la piel y posibles infecciones secundarias, además de la irritación en la región anal. Estos parásitos podrían ocasionar una invasión a la uretra y provocar enuresis en los niños. Si los parásitos han ocasionado una invasión vaginal en las niñas, como les dije, estos pueden invadir la vulva o la vagina y producir irritación o infección, mediante la entrada de hongos o bacterias secundarias a esta invasión parasitaria. Además, pueden producir inflamación y flujo vaginal. Después, en general todos los niños pueden tener alteraciones en el comportamiento. Podríamos observar que aquellos niños con parasitosis, al tener tanto prurito, puedan perder la atención en la escuela, además de tornarse más preocupados porque los puedan observar rascándose en esa zona. Además, también se ha descrito una tendencia en la masturbación debido al estímulo sexual originado por la picazón. Ahora vamos a hablar del diagnóstico, que principalmente se va a hacer mediante el hallazgo de los huevos en la región perianal y se va a hacer utilizando el método denominado cinta de engomada transparente de Graham, o simplemente el método de Graham. Este método consiste en tomar muestras por las mañanas antes de defecar y sin previo lavado de la región perianal mediante una cintilla que entre en contacto con esta piel. Estas cintillas deben observarse al microscopio el mismo día y para mayor seguridad del diagnóstico, se recomienda repetir el examen varias veces en diferentes días, puesto que la salida de los parásitos de hembras no siempre van a ser regulares o constantes y por lo tanto realizarlo así aumenta mucho más las posibilidades diagnósticas. Otra forma de diagnosticar puede ser que la madre del paciente, que en este caso sería un niño, pueda encontrar los gusanos en la ropa interior, la pijama o bien en la región perianal o perineal y llevarlo hacia su médico y a través de una identificación simple, mediante la observación, se pueda hacer el diagnóstico mediante las características morfológicas que ya he descrito. Hablando ahora de la epidemiología y control, podemos apreciar que esta parasitosis es cosmopolita, puesto que no requiere de condiciones ambientales propicias, especiales, y que su transmisión va a ser directamente de persona a persona. Debido a esto se pueden presentar en todos los climas, en todos los niveles sociales y económicos. Sin embargo se ha visto que en las zonas tropicales cálidas, donde los niños viven con poca ropa y no andan tan abrigados como en otras regiones frías y que reciben mayores baños al día, ha favorecido a disminuir la diseminación de los oxívoros. También se dice que hay una mayor prevalencia de esta parasitosis en las zonas urbanas, a comparación de las rurales, y esto se debe al hacinamiento. Las edades más afectadas en este caso van a ser los niños entre 2 a 15 años. Una recomendación que se les puede dar a los padres es que los niños usen unas pijamas que sean cerradas y enteras, de tal manera que no les permitan introducir directamente los dedos a la zona perianal, puesto que cuando se rascan estos niños esa zona, los huevos del parásito se van a herir entre las uñas y los dedos, provocando una diseminación hacia otra superficie. Y bueno, hablando del tratamiento, se puede utilizar los benzimidazoles, tales como el albendazol. Esta será dosis única de 100 miligramos en niños menores de 2 años y de 400 miligramos en mayores de esta edad. La dosis tiene que ser repetida a las 2 semanas. Otra fármaco que podemos dar es el mebendazol, la dosis única de 100 miligramos, y se tiene que repetir a las 2 semanas también. Y bueno amigos, eso es todo lo que quería compartirles el día de hoy sobre esta parasitosis. Espero que les haya gustado. Y si es así, no se olviden de apoyarme con un like y suscribirse. Les mando un gran abrazo. Ya nos veremos en un siguiente video. Hasta luego.